Canto de Censontles Las 400 voces de la diversidad Voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes Canto de Censontles Les saludamos y les damos la bienvenida a este canto de Censontles Que en esta ocasión está dedicado a la música y a los ritmos de nuestros pueblos La música que acompaña la fiesta y la costumbre Soy Sarai Rivadeneida desde Radio Chinaca en la Sierra Norte de Puebla Estoy acompañada de Arturo Espinosa de la red de comunicadores Boca de Polen Hola Sarai, sean ustedes bienvenidos al canto de esta semana La música tradicional se mezcla con los ritmos nuevos En las que las y los jóvenes incorporan a la cultura y a la identidad indígena La apropiación de nuevos ritmos que son dotados de significado desde la visión de los pueblos Durante este programa Escucharemos de fondo esta alegre pieza de la región mixteca Interpretada por el grupo Jan David Del álbum Nuevas Facetas de la Música Tradicional La música es parte fundamental de la cultura En ella no solo se albergan melodías y letras También está contenida la identidad y se plasman mundos de manera poética A través de instrumentos y voces se crean y se transforman realidades en otras más simples o más complejas La música típica mazateca La música típica mazateca se ha usado como herramienta para unir a la comunidad En un contexto de violencia que ha dañado al sentido comunitario de Loxitlán de Flores Magón en Oaxaca Radio Nandia nos comparte la experiencia de Luis Argel Betanzos La unidad en la fiesta Desde el territorio de Naxinanda saludamos a los seguidores de la revista semanal Canto de Censontles Compartimos en este programa la siguiente entrevista que se le realizó a Luis Argel Betanzos Montalvo Joven mazateco de la comunidad de Lozo Chitlán de Flores Magón Lugar que vio nacer a Ricardo Flores Magón Hola que tal, saludos a todas y todos los que nos escuchan en este programa Canto de Censontles Me presento, mi nombre es Luis Argel Betanzos Montalvo Y hoy vengo a platicarles un poco sobre mi historia personal con relación a la música A la música que se expresa en mi pueblo, el Lozo Chitlán de Flores Magón, Oaxaca Es una comunidad de Naxinanda Esta música pues lleva por nombre música típica ¿Por qué música típica? Es un poco complejo de entender No sabemos realmente por qué la denominaron así Pero se remonta más o menos a la década de los 40, 50 Que es cuando llegaban a mi comunidad Pues personas procedentes de Huauta de Jiménez A amenizar los bailes, ¿no? Como en las bodas O después de terminar un tequio O después de techar una casa, ¿no? La música típica sobre todo pues tiene como sus orígenes también En la interpretación de algunas canciones rancheras y corridos De aquel tiempo después de la revolución, ¿no? Son interpretaciones de esas canciones pero muy al estilo de mi comunidad Es instrumental sobre todo, no se canta, solamente se toca, ¿no? Las agrupaciones de música típica a las que nos referimos Pues están compuestas de instrumentos de cuerda Y que son el contrabajo, el violín, la guitarra Y pues también las maracas y el huiro, ¿no? Se escucha esta música sobre todo pues en la fiesta del carnaval de los toritos, ¿no? Que se lleva justamente en este mes de febrero, ¿no? La música para mí es muy importante Yo lo veo como una herramienta, ¿no? Para reconstruir mi comunidad en los últimos años Ha sufrido como las fuertes secuelas De la intromisión de los partidos políticos Lo cual pues ha dejado escenas de violencia, ¿no? De represión y pues daños en el tejido comunitario, ¿no? Creo que entonces en ese aspecto pues la música es un factor muy importantísimo Como un elemento cultural pues producto de la creatividad humana, ¿no? Yo creo que inculcar la música en los niños y en los jóvenes En contextos de violencia pues es súper importante Porque ayuda sobre todo a la creatividad, ¿no? Y a desarrollar las habilidades creativas y artísticas También considerando un poco que nosotros en la comunidad Pues ya no hemos vivido esto de los cargos, ¿no? Como le tocó vivir a mis abuelos y a mis padres, ¿no? Nosotros hemos tenido como que esa aceptación de la comunidad A través de nuestra... del arte, ¿no? Nos han aceptado como músicos y nos llaman, ¿no? Nos dicen, oigan, vengan a tocar aquí Necesitamos que amenicen este baile Y necesitamos que toquen hasta el amanecer, ¿no? Entonces nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad De hacer bailar a la gente Aquí a veces no se gana dinero, ¿no? Sino que es como meramente por tequio, ¿no? Para finalizar, diría que en otros contextos Donde nos estén escuchando Y si, pues, existe la música Yo pienso que, pues, que no se pierda, ¿no? Que se mantenga viva la música, ¿no? Sobre todo, pues, que sean los niños y los jóvenes Quienes sean partícipes en ello Porque, pues, cuando la música de un pueblo va... Se va perdiendo, pues, también se va... Se va descomponiendo como ese espíritu comunitario, ¿no? Quisiera también mandar un saludo a mis compas Que si me están escuchando Les mando un abrazo y un aprecio También por seguir aquí en pie No abandonar los instrumentos No abandonar la música Y, pues, no abandonar también este espíritu Pues que tenemos por la comunidad De ser los que amenizamos los bailes, ¿no? Y que hacemos bailar a la gente Radio Nandia Xayatitza Una colaboración de Radio Nandia 107.9 FM Para Canto de Censontles Las 400 voces de la diversidad Canto de Censontles Para los pueblos indígenas La música, además de ser una expresión de la cultura ancestral Es una oportunidad de que ésta Sus tradiciones y su lengua Sobrevivan a la tendencia del olvido y el desuso El trío Conjuro Huasteco Originario de Xochitlán, Puebla Se dedicó a pedir la palabra antigua De abuelas y abuelos Para conocer algunas leyendas Al agregar versos, música y ritmo Nacieron estos sones de huapango leyendas La Llorona y el Perro Negro Son dos relatos que suenan así En huapango Conjuro Huasteco Es un ensamble musical Enfocado en promover la música huasteca De Xochitlán Con sus diferentes variaciones Y adaptaciones al género En el año 2018 Fueron aceptados en la convocatoria Del Programa de Desarrollo Cultural De la Huasteca Que promueve desde 1994 La Secretaría de Cultura Federal En este programa Es en el que desarrollaron El proyecto Huapango Leyendas Que busca promover las leyendas De nuestros pueblos Tomando como herramienta de difusión La música huasteca Que es tan cariñosamente Aceptada en la región Prácticamente es una leyenda Ya muy, muy antigua Trata sobre un cerro en particular De Xochitlán Que se llama Cerro de Locosoltepec Y bueno Ahí hay una Hay una cueva Que se dice Que donde habita Pues el amo Kuali Hay personas Que van a buscarlo Para pedirle Riquezas o favores Y le llevan ofrenda Ya sea que le lleven animales De Como gallinas negras Patos negros O ajolotes Chivos Y le hacen la ofrenda Y Al hacer este pacto Con el amo Kuali Este Él de alguna forma Se cobra con el alma De las personas Se cuenta también Que hubo una persona Que hizo pacto Y En su funeral En la noche Cuando estaban velando Llegó Como un perro negro Se apagaron todas las velas Y Después Escuchó un ruido Que se cayó El El Dice que la caja De muerto Y cuando se volvieron A encender las velas Solas ya no estaba el cuerpo Ya se lo había llevado El amo Kuali Este Para rellenar la La caja Y tenga el peso De una persona Le pusieron piedras Para que los asistentes No se dieran cuenta Que se había llevado el cuerpo Prácticamente de eso trata El El Guapango Se llama el amo Kuali En medio de un viento fuerte Al velorio Un perro entró Los dolientes Se asustaron A ver Lo que les pasó Del difunto El amo Kuali Hasta el cuerpo Se llevó Ya se van al campo Santo Para el difunto Se pultar Todos van llenos De espanto No logran asimilar Solamente un viajecito Se tenciando Sin dudar Se lo llevó El amo Kuali Se le escucha murmurar El amo Kuali Para la creación De los Guapango Leyendas El ensamble El ensamble elaboró Un trabajo de investigación A través de entrevistas A diferentes personas mayores Abuelos Quienes contaron Sus vivencias personales Y las que recuerdan Haber escuchado De otros y otras Es así que Después de un trabajo Constructivo E invención De versería Y musicalización Surgen los Guapango Leyendas Para ello se contó Con la participación De los músicos Genaro Tirado Sánchez Faustino García Ángel Rigoberto López Báez E Israel Olvera Ramírez Nos cuentan Algunos abuelos Que en sus salidas Por la noche Se le encontraban En las veredas La llorona Para que ellos Les llamaron La atención De ellos Prácticamente Pues les aplaudía Y les chiflaba Para que voltearan A verla Y una vez Que ya tenía La atención De las personas Pues los empezaba Como a Azunzacar O a atontar Como dicen los abuelos ¿Qué pasaba? Pues que Perdían Como control De su cuerpo Se empezaba A adormecer Sus pies No podían caminar Y nos cuenta Un abuelo Que cuando él Quería empezar A rezar Ya no podía Porque su lengua Ya se le había Hecho piedra Así en palabras Del abuelo Nos escribe Que se hacía grande O se hacía pequeña A placer Este personaje De la llorona Xochiteca Tenía las patas De guajolote Y también se cuenta Que hubo una persona Que le tomó Las manos Y en sus manos Tenía unos agujeros Tenía agujeradas Las manos Y esta persona Que le tomó Las manos Pues falleció Amigos Tengo a contarles Lo que a mí Me sucedió La llorona Xochiteca En la vereda Apareció Aplaude Chifla Y te llama No se deja El rostro Mujer Aujeros Tienden los ojos Tienden cuerpo De mujer Camina Camina y se para En la cara Del aire Se peinan Las trenzas No le hagas Desaires Hay quienes afirman Que un hombre Hagaló Su mano Con hoyo Se sobremurió Esta es una producción De Radio Comunitaria Tzinaca 104.9 De FM Desde Radio Guayacocotlá En la Sierra Norte De Veracruz Nos comparten Algunos De los instrumentos De la música Tradicional Del trío huasteco Que acompaña Las fiestas De costumbre En comunidades Niñuz Tepehuas Y Nahuas Al son De nuestros Instrumentos En esta zona huasteca La jarana Es un instrumento Musical Imprescindible Para disfrutar La música De los tríos Tradicionales Vamos a escuchar La palabra De un Jaranero huasteco Me llamo Aldo Zagaón De Zacualtipán De Ángeles Hidalgo Toco la jarana En trío legendarios Ahí mero Si me gusta mucho Es cómoda Es lo mismo Que esta chiquita Verdad No cansa mucho Eso es algo Bueno de la jarana Y bueno En el trío Principalmente Pues yo toco la jarana Bueno Nosotros tenemos la idea De que El trío Se toca con los instrumentos Que son Los instrumentos Tradicionales Y pues creo que tienen Pues un sonido Particular Que lo hace Le da el color Lo que es la música huasteca Para ti Que significa Que te transmite O que expresas Mediante la jarana Pues sí Todos los sentimientos O más que nada Pues en momentos De alegría Cuando vamos A una tocada Pues está uno contento ¿No? Toca unos instrumentos Contentos Y trata de hacer Uno su mejor trabajo Lo mejor que pueda Para la gente Y pues la jarana A mí Pues me transmite Mucha pasión Seguridad Y muchas Muchos sentimientos Muy satisfactorios Para mí en la música Oye Nos puedes mostrar Un tantito Cómo suena La jarana El violín Es un instrumento De cuerda Característico De los tríos huastecos Escuchemos La voz De Alan Sagaón Del trío Legendario Bueno pues el violín Es un instrumento Muy bonito Y siempre me ha gustado Entonces Igual de niño Me gustó Ese instrumento Le agarré amor A cariño Y pues Ahora es el instrumento Que yo toco Bueno Este instrumento Es Igual que los Que muchos instrumentos Es muy versátil Puedes interpretar Tus emociones A través del instrumento Le puedes dar Un sonido Más alegre Lo puedes hacer Sonar triste Entonces Puedes reflejar Tus emociones A través del instrumento Bien pues Mi instrumento Lo cuido Limpiándolo Este No No usándolo Muy brusco Limpiando Sus cuerdas Cambiándolas Cuando se necesiten Bien pues A mi me gustan Diferentes instrumentos De hecho Me gusta tocar Diferentes instrumentos Toco la guitarra Y el violín Son mis instrumentos Principales Aunque Si puedo tocar Algunos otros Pero En el trio Pues Creo que se requirió De que De que yo tocara El violín Así nos fuimos Acomodando Entre Los tres Y ahora Es el instrumento Principal Igual que yo Canto De Censones La revista Radiofónica Semanal Voces De las Y los Comunicadores Comunitarios Indígenas Y afrodescendientes En 2011 Cuando la entrevista Tuvo lugar Guadalupe Salazar Fidel Elizalde Antonio Valles Luna Y Genaro Chavarría Ponce Conformaban El canto Cardenche Actualmente Se integró El joven Iginio Chavarría Tras la muerte De Don Genaro En 2018 Esta expresión Armónica De la voz Nació En el siglo XIX Entre los campesinos La palabra Cardenche Se refiere Al dolor Que genera Un cactus Que lastima La piel Haciendo alusión Al amor Y al desprecio Estos Son el último Grupo De cardencheros Que mantienen Vivo este canto Dando talleres Para nuevas generaciones Desde nuestros abuelos Así la conocemos ya La vida Es el canto De los pájaros La lluvia Y nos interesa Hacer la defensa De las aguas El camino alternativo Y de resistencia Es proponer La cooperacha Trae La voz De las resistencias De la solidaridad Y las alternativas Desde las comunidades Así hacemos El canto De Censontles En la zona Lagunera De Coahuila Cantan cuatro hombres Son don Antonio Don Fidel Don Guadalupe Y don Genaro Ellos son los herederos De una fina expresión Que se extingue La del canto Cardenche Cuando nació El Cardenche No había todavía Luz eléctrica No había dinero Para instrumentos Fue por los años 1800 Nos dice don Fidel Cuando floreció Este canto Que se clava en el alma Un canto Con un único instrumento La voz Esto se dio A través De que La gente Lo cantó Por necesidad De expresión Porque no había Otra Otra Diversión En las comunidades Ellos trabajaban Todo el día Y en la noche Era cuando se daba Las reuniones De los campesinos Platicaban Comentaban Sus anécdotas Diarios Y allí Entre Entre pláticas Entre tomarse El traguito Un traguito De De Sotol Hacer su cigarro De hoja Surgía la canción Estos cuatro hombres Son el último eslabón De un canto Melancólico Y añejo Que se resiste A morir No hay otros grupos Nomás De nosotros Somos Somos El último Ya no hay Los meros Cardencheros Ya se acabaron Porque esta canción Viene De nuestros abuelos De nuestros padres De nuestros antepasados El cancionero Ahí vienen Como unas 80 canciones Y nosotros Hemos rescatado Pues unas 45 Y las demás Se nos han perdido Por falta De quien nos diga Las melodías De la canción El canto Cardenche Funciona como Una pequeña Orquesta De voces Que son ensamblados Por el sentimiento Son tres voces Las que se cantan Esa es la primera Fundamental Es la contralta Y esa es la voz De arrastre La primera Fundamental Es la que Lleva el canto La contralta Y el arrastre Esos adornan Y arrastran La canción O sea El arrastre Es la voz Grave La voz gruesa Y la contralta Y la contralta Es la aguda Y la fundamental Es la que lleva El canto Es la primordial Así Desde el poblado De Zapiores Municipio De Lerdo En Coahuila Se escuchan Las voces De estos hombres Mayores Los intérpretes Del último canto Cardenche La palabra Cardenche Es un cactus Que se encuentra En las partes Desérticas De nuestros estados Como es Zacatecas Coahuila Y Durango De donde somos Originarios Allí se encuentra Esa planta Es una cactácea Que da Unas tunitas Así amarillas Pero la espina Del cardenche Es muy Muy finita Entra con facilidad Al cuero Pero para sacarla Se batalla Y duele Pero bastante Y nos dicen Que la canción Cardenche Es de amor Y es de desprecio El amor Entra con facilidad Y cuando sale También duele También deja Ese dolor Y se dice Que por eso Se le puso El nombre De canción Cardenche El amor Es Cardenche Amor Sé que Ingrato La voz De las resistencias De la solidaridad Y las alternativas Desde las comunidades Para Canto Desensontles Reportó La Cooperacha Y para despedir Este programa Del material Tradición Transición En la música Indígena Contemporánea Editado por el Colegio De la Frontera Norte Escuchemos Al Venado Azul Agrupación Música Albirrarica Originaria De Tuapurye Santa Catarina Cuesco Matitlán Del municipio De Mezquitik En Jalisco Música Subapay Subapay Subalay 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 Opií Opií Utache Utache Chitata Chipapa Chipupa Chipupa Opií Opií Apooo Let's go In Jalisco When I pensar What I don't know No It's I think I bought It's 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!